... ...son imágenes de algunos de los vertidos... ...que en los últimos años han acaparado... ...las portadas de los periódicos e informativos andaluces... ...la recogida y el tratamiento de aguas residuales... ...están en el punto de mira de ciudadanos... ...grupos ecologistas y autoridades... ...desde julio de 2018 España... ...paga multas millonarias a la Comisión Europea... ...por la deficiente depuración de sus aguas urbanas... ...que en el caso de Andalucía... ...ascienden a 13 millones de euros. Para conocer los problemas de depuración... ...viajamos a la cuenca del Guadalhorce en Málaga... ...uno de los puntos negros que mayor carga contaminante... ...vierte al mar... ...aquí se localizan Coín, Cártama y Alaurín el Grande... ...municipios cuyos vertidos se enfrentan... ...incluso en los tribunales, a la Administración... ...y a los grupos ecologistas. Hemos terminado de construir la depuradora bajo Guadalhorce... ...con lo cual los municipios de Álora, Coín, Pizarra... ...ya nos están vertiendo... ...y están depurando sus aguas... ...Coin lo está haciendo desde hace escasamente poco tiempo... ...indudablemente ha mejorado bastante en los últimos meses... ...la carga contaminante del río... ...tenemos la asignatura pendiente de la depuradora Málaga Norte... ...que está en fase ya de licitación... ...y que depurará las aguas... ...entre otros municipios de Cártama... ...con lo cual yo estimo que en un periodo más o menos corto... ...dejaremos de hacer noticias en temas de saneamiento". Aún no se han sustanado las diferentes denuncias... ...que nosotros hemos puesto... ...estamos en Alaurín el Grande... ...se siguen vertiendo aguas residuales en el río... ...en Coín, digamos que sigue exactamente igual... ...están empezando los trabajos, pero seguimos así... ...estamos hablando que desde el año 2011... ...ya pusimos una denuncia en el cual se decía... ...que los ayuntamientos estaban pidiendo un impuesto... ...por el tema de la depuración de las aguas... ...y aquí en Málaga pues evidentemente no se hacía... ...igual que en Málaga, igual que en otros lugares de Andalucía ¿no?... ...tanto Nerja como Coín, como Alaurín el Grande... ...la depuración de sus aguas no existía simplemente ¿no?... ...¿por qué?, porque no tenían una depuradora... ...y a la altura que estamos en el siglo XXI... ...pues se sigue vertiendo esas aguas... ...igual que estuviéramos en siglos pasados". Para paliar la falta de saneamiento... ...se ha construido la nueva edad del Bajo Guadalhorce... ...donde se depuran las aguas procedentes de Álora y Pizarra... ...a las que recientemente hay que sumar las de Coín. "...esta planta de estación de depuradoras... ...se diseñó para recoger el agua residual... ...de Álora, Pizarra y Coín... ...es una depuradora que está diseñada... ...para 72.000 habitantes equivalentes... ...y un caudal de 8.200 metros cúbicos tratamiento diario". "...el colector que recoge las aguas de Álora y Pizarra... ...se ejecutó en su día... ...y las aguas residuales entraron aquí... ...el día 8 de abril de 2019... ...la estación depuradora finalizó su ejecución... ...aproximadamente septiembre de 2018... ...y el colector de Coín también estaba finalizado... ...en septiembre de 2018... ...pero unas lluvias que se produjeron en 2018... ...y afectaron gravemente a un porcentaje... ...aproximadamente el 30% del colector de Coín... ...retrasaron el que se incorporaran las aguas residuales de Coín... ...hasta el pasado 10 de agosto". ...las obras de conexión del colector de Coín... ...han incluido la regeneración del entorno. "...en aquellos tramos en que el colector de Coín... ...y el colector de Álora y Pizarra igual... ...está cerca de lo que es el cauzo de dominio público hidráulico... ...lo que se ha intentado es restaurar la ribera... ...y hacer actuaciones de regeneración sobre la zona máxima... ...y cuando en el tramo de colector de Coín que se ha reparado... ...es un espacio natural protegido... ...es una zona de especial conservación". Pero este saneamiento es muy cuestionado por ecologistas en acción... ...que nos acompaña al río Bajo de Coín... ...y al arroyo de la villa en Alaurín el Grande... ...para mostrarnos las aguas sucias y pestilentes... ...que acaban desembocando en los ríos Pereilas y Faala... ...ambos afluentes del Guadalhorce. "...llevamos años denunciando de que hay vertido... ...aquí el vertido siempre ha sido existente... ...a medida que ha ido creciendo en los municipios... ...pues ha ido vertiendo un lugar u otro... ...dado que aquí en la zona del Guadalhorce... ...pues en Coín, en Alaurín... ...ahora mismo estamos en Alaurín... ...no ha habido nunca una depuradora... ...y por lo tanto sus aguas... ...antes lo echarían en otro lugar... ...ahora lo echan en este lugar... ...siempre han sido vertidas a los ríos... ...en este caso al arroyo de la villa... ...que va a su vez al río Faala... ...que es una zona CEC... ...que a su vez va al río Guadalhorce". Este enfrentamiento ha llegado a los tribunales... ...en lo que se conoce como la Operación Bastún... ...que investiga un presunto delito de estafa... ...en el tratamiento de aguas residuales urbanas... ...recientemente el juez de instrucción de Coín... ...ha archivado la causa contra el anterior alcalde... ...de esta localidad y otros cargos públicos. "...dentro del recibo del agua... ...se paga un impuesto por el hecho de depurar las aguas... ...cuando aquí por ejemplo es inexistente... ...no se estaba depurando las aguas... ...y el contribuyente estaba pagando ese impuesto... ...por ahí es por lo que la Fiscalía... ...inició esta investigación... ...que nosotros desde el año 2011... ...llevamos denunciándonos... ...y en el 2017 ya se inició esta investigación". "...la tesis que manteníamos en Coín... ...era que bueno la responsabilidad y la competencia... ...era de la Junta y que por lo tanto era la Junta... ...la que tenía que hacer esa depuradora... ...al final ha sido asumida por el Ministerio Fiscal... ...y naturalmente el juez... ...ha decidido archivar la causa... ...puesto que entendía que efectivamente Coín... ...siempre ha hecho todo lo que estaba en su mano para depurar... ...que indudablemente las competencias... ...estaban en manos de la Junta Andalucía". A pesar de los avances... ...el vertido cero en el río Guadalhorce... ...no se alcanzará hasta que no entre en funcionamiento... ...la nueva depuradora de Málaga Norte... ...cuyas obras no estarán terminadas... ...al menos hasta 2024. "...y ahora mismo las dos grandes poblaciones... ...que quedan por depurar sus aguas residuales... ...y que depuran al Guadalhorce... ...serían en la origen del Grande Cártama... ...en realidad los colectores los tenemos finalizados... ...la obra de agrupación de vertidos... ...de esos dos municipios están ya finalizadas... ...pero no se pueden conectar a ninguna depuradora... ...porque sería la depuradora de Málaga Norte... ...está ahora mismo en fase de licitación". "...en el horizonte podemos estar hablando... ...de en torno a tres, cuatro años... ...estoy convencido de que el Guadalhorce... ...será un río limpio... ...que será un río... ...donde bueno, podrán discurrir las aguas... ...totalmente transparentes... ...y que los vertidos en la zona del Guadalhorce... ...habrán finalizado". Estos vertidos también se producen... ...en otros puntos del litoral malagueño y andaluz... ...en 2018 Tarife Barbate en la provincia de Cádiz... ...Matalascañas, Isla Cristina en Huelva... ...y Estepona y Nerja en Málaga... ...fueron multados por la Unión Europea... ...por incumplir la normativa... ...sobre tratamiento de aguas residuales. "...los municipios mayores de 15.000 habitantes... ...tienen que estar depurando sus aguas... ...desde el 1 de enero de 2001... ...estamos en el 2020... ...lo que sí le puedo decir que en la actual administración... ...en el actual gobierno de la Junta... ...está haciendo un trabajo enorme... ...por licitar y adjudicar todas las obras... ...en materia de depuración de aguas... ...hasta el punto de que hoy día... ...todas las depuradoras que están pendientes por hacer... ...o están redactados ya los proyectos... ...o en fase de redacción... ...incluso mucho de ello en fase de licitación". "...en España sale gratis el contaminar... ...y que bueno, dicen que sí, que lo están haciendo... ...que no dudo que no lo hagan... ...pero todavía no está hecho... ...y que el echarse el balón unos a otros... ...pues eso significa que sigamos vertiendo... ...que si no corremos... ...va otra vez de nuevo la Unión Europea... ...nos va a aplicar otra multa... ...y que todos los contribuyentes vamos a pagar esa multa... ...por la despacción de funciones... ...de los diferentes responsables de esa depuración". Una contaminación que acaba en las aguas del Mediterráneo... ...un mar que paradójicamente constituye... ...una de las principales fuentes de riqueza... ...natural y turística de Andalucía... ...sin hablar de los efectos negativos e irreversibles... ...que ello provoca en los ecosistemas marinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!